¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, pues ya les tengo un nuevo video. Como ya se dieron cuenta en el título, vamos a volver a hacer los videos inspirados en famosas. Esta vez quise hacer otro de Selena Gomez. Recreé este maquillaje, es algo parecido, la verdad no pude sacar como que el igual porque el video está demasiado oscuro y casi no se alcanza a ver el maquillaje. Pero bueno, hice lo mejor que pude, hice como mi versión y es del último video de su canción Same of Love. Entonces a mí me encanta esa canción, me encantó el video, me encantó su vestuario, su maquillaje y todo. Entonces espero que les guste muchísimo. Déjenme acá abajito que otro look de famosa quieren y mándenme la foto del maquillaje a mi Facebook o a mi Instagram para que yo pueda verlo y pueda recrearlo. Hoy como voy a salir, pues me vino bien a hacerme este maquillaje porque creo que lo puedes utilizar para cualquier ocasión. Es algo no tan dramático que lo puedes usar naturalmente y se ve muy bonito. Entonces espero que les guste, síganme por mis redes sociales y pues quédate a ver el video. Bueno, pues vamos a empezar con el maquillaje. Lo primero que voy a hacer va a ser poner un primer para que nos dure muchísimo más tiempo el maquillaje. Después voy a utilizar una base de maquillaje. Esta la verdad me gusta mucho y la utilizo también como corrector. Y la voy a poner por toda mi cara y la voy a difuminar con una esponjita y con mis dedos porque se me hace mucho más fácil. Después voy a tomar un corrector un poco más claro para que también nos dé luz a los ojos. Lo voy a poner en las ojeras y lo voy a difuminar súper bien. Recuerda cubrir todas las imperfecciones que tengas. Lo más importante es sellar el maquillaje así que voy a tomar mi polvo compacto y la voy a poner sobre toda mi cara con una brocha. Ya que hagamos nuestras cejas voy a poner este paint pot que es como una base para las sombras. La verdad me encanta porque tiene un color como broncecito y la vamos a poner en el párpado móvil. Ahora voy a tomar esta sombra cafecita para ponerla en la cuenca del ojo y utilizarla como transición de los demás colores que vayamos a poner. Voy a utilizar esta paleta de Costal Scents, este colorcito cafecito con brillitos y la voy a poner solamente en el párpado móvil. Voy a poner también abajito en las pestañas inferiores. Ahora voy a tomar un color vainilla sin ningún brillito y voy a iluminar abajo de la ceja para que nos dé un poco más de luz. Voy a tomar este color oscuro café que es mate y lo voy a poner en la cuenca del ojo con una brochita y después lo voy a difuminar súper bien. Este look la verdad me encanta porque se ve súper natural y no es tan cargado y lo puedes utilizar para cualquier ocasión. Ahora voy a poner este delineador negro que la verdad es que es súper fácil de utilizar. Y bueno Selena Gomez en el video tiene un delineado súper intenso con una cola de gato muy muy gruesa y lo vamos a tratar de hacer más o menos así. Si a ti no te gusta pues puede hacer un delineado más sutil y más suave. Ahora voy a poner pestañas postizas que es súper importante, estas me gustan mucho porque no se ven tanto y voy a poner rímel arriba para que se junten nuestras pestañas con las artificiales y abajito en las pestañas inferiores. Ya que tenemos listo voy a tomar estos dos colores de rubor que es como naranjita y rosado y lo voy a poner en mis mejillas. Ahora voy a tomar este labial que me encanta que es mate que es de Jordana, es el color mystery y es un color entre rosa, moradillo, café. Pero la verdad se ve súper súper natural y me encanta y arriba voy a poner un gloss para que nos dé un poquito más de brillo. Y voy a poner este Fix Plus de MAC que es para que nos dure mucho el maquillaje pero si no tienes puedes utilizar agua mineral. Ahora vamos con el cabello, voy a dividirlo de lado y voy a hacer una línea más o menos así. Y ya que lo tengas vas a tomar una tenaza, yo tengo esta y utilicé la más gruesa porque quiero que los rizos se vean naturales y que dé el efecto más o menos el que tiene Selena Gomez en el video. Voy a enginar todo el cabello hacia atrás así como lo están viendo. Y ya que lo tengas todo vas a poner spray o algo para que te dure mucho más tiempo los rizos. Con un peine voy a hacer esto en la parte del fleco, bajarlo, peinarlo hacia abajo para que nos dé este efecto. A mí la verdad me encanta como se ve y creo que es súper sencillo este peinado. Espero que les haya gustado mucho, les mando un besote, gracias por verme. Y no se olviden de ver el siguiente video. Bye! ¡Gracias!